Con una banda de venganza, unos brazos bajos pesaron, con el mantón de pico arrebuja, por eso hay que un barato, si hay Dios. Con el sombrero colocado así, muy ceñido y justo el pántaro, de Zulapón pasea por Madrid, sufriendo todo lo que Dios le dio. Van al baile de jamás gozó, y si es un jodis de los primeros, se agarran con su respeta, empiezan movimientos que se ve. Con una banda de venganza, unos brazos bajos pesaron, con el mantón de pico arrebuja, por esas calles a la gracia de Dios. Y al vernos en la alambra, casualmente, donde mayormente, estamos una cuenta de noticia, no hay quien fuera con nosotros, ni en Italia, ni en París, no hay quien baile con la gracia de Adentino de Madrid. Con una banda de venganza, unos brazos bajos pesaron, y en el maldón de pico arrebuja, por esas calles a la gracia de Dios. Con el sombrero colocado así, muy ceñido y justo el pántaro, en su labor pasea por Madrid, subiendo todo lo que Dios le dio. Van al baile de jamás gozó, y si es un jodis de los primeros, y si se agarran con su respeta, empiezan movimientos que se ve. Con el sombrero colocado así, muy ceñido y justo el pico arrebuja, por esas calles a la gracia de Dios. Con el sombrero colocado así, muy ceñido y justo el pico arrebuja, por esas calles a la gracia de Dios. Con el sombrero colocado así, muy ceñido y justo el pico arrebuja, por esas calles a la gracia de Adentino de Madrid. ¡Gracias!